Bien, el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo siguiente. Vamos a tener el examen final ya de Visual Basic en la fecha del 15 de marzo. Como indica acá, las consignas, todo el material que van a utilizar va a ser enviado por correo electrónico y tienen como límite de entrega el día 19 de marzo. Los temas que van a estar incluidos en el examen van a ser base de datos, o sea, vamos a tener que trabajar con operaciones con registros, añadir, eliminar y actualizar los datos, Flexbox, consultas, o sea, SQL, y tenemos que incluir también procedimientos y el menú. Lo que es el diseño, eso ya queda a cargo de cada alumno, la cantidad de formularios que quiera utilizar, pero estos serían los temas principales. Las consignas junto con la base de datos van a ser enviadas. De esa manera ustedes no tienen que estar creando la base de datos de cero, ni las tablas, ni cargando la información. Todo eso ya va a estar incluido. La entrega se realiza también por correo electrónico, así que una vez que ya esté todo van a recibir primero de mi dirección de correo, van a estar recibiendo las consignas y todo el material, y después a este mismo mail van a estar enviando nuevamente el examen para poder corregir. Lo que vamos a estar haciendo ahora es un breve repaso sobre cómo era el tema de la conexión con base de datos, ya que teníamos dos tipos de conexiones, utilizando el Data Control, o si no, directamente, utilizando el tipo de conexión ADO. Vamos a ver también cómo era conectarnos y traer los datos para cargarlos dentro del Flexbox, el uso de los procedimientos y cómo crear el menú. O para hacer un ejercicio práctico como un previo al parcial. Voy a estar trabajando con una base de datos que ya está creada, la cual se las voy a después compartir. Y vamos a tener distintas tablas. Por un lado vamos a tener datos de los empleados, son muy pocos datos, es muy sencillo. Después tendremos una tabla de productos, con una pequeña lista de distintos productos, cantidades en stock, precio, y vamos a tener una columna llamada código de marca. Este código de marca son números que van mezclados entre el 1 y el 4 y hace referencia a la tabla llamada marcas. Donde tenemos del 1 al 4 el nombre de las distintas marcas. Por otro lado vamos a tener una tabla llamada cuotas, que van desde la cuota 1, 2, 3, 6, 12, 24, un porcentaje de recarga, ya que depende de la cantidad de cuotas en que se pague, se va a realizar una recarga. Y después vamos a tener, por otro lado, forma de pago, ya que dependiendo de la forma de pago que nosotros vamos a utilizar, van a ser la cantidad de cuotas que vamos a poder asignarle y consultar al usuario. Voy a decir, bueno, a ver, estás pagando con efectivo, entonces va a ser una única cuota en cero. Estás pagando con tarjeta de débito, lo mismo, va a ser el código, o sea, el código tiene que ir automáticamente. Si es efectivo tarjeta de débito, entonces automáticamente la cuota es 1, para que no me haga ningún tipo de recarga. Ya cuando vamos a estar pagando con crédito, ahí sí, vamos a poder elegir una cantidad de cuotas para poder asignarle ese recarga. Luego tendremos la tabla de ventas, donde se va a volcar la información, o sea, qué vendedor vendió qué producto, cuánta cantidad vendió, la fecha en que se hizo esa venta, el código, o sea, el tipo de pago que realizó, si es con efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, el subtotal, el código de las cuotas y el total. Entonces acá tenemos, por un lado, el subtotal, que va a ir colgado con lo que es la cantidad y el precio. Y después, una vez que ya tenemos la cantidad de cuotas, vamos a poder calcularle el total. Algo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Además de, porque por ejemplo acá tenemos cantidad, yo voy a estar vendiendo una n cantidad de productos. Entonces, acá, en la tabla de productos, esta tablita de stock se va a tener que actualizar, o sea, la columna stock de la tabla productos tiene que ir modificándose. Si yo, por ejemplo, estoy comprando 3 remeras negras, ya después no voy a seguir teniendo 10 remeras en el stock. Acá voy a estar, voy a tener que reducir la cantidad y decir, no, ahora tengo 7 remeras en el stock. Y en caso que yo, por ejemplo, quisiera comprar, supongamos que 4 pantalones Reebok Classic, me va a tener que decir, no, mira, en el stock tenemos tanta cantidad. O sea, no hay suficiente stock para poder vender. No se preocupen, el examen no va a ser tan complicado. Van a ser menos cantidad de tablas, pero este es un lindo ejercicio para ir repasando. Ahora vamos a ir a Visual Basic y vamos a hacer nuestras conexiones. Como les había comentado antes, recordemos que tenemos distintos tipos de conexiones. Podríamos utilizar el control ADO, que hace una conexión un poco más directa, sin necesidad de tener que escribir tanto código para poder conectarnos. Para poder colocar el data control, lo que teníamos que hacer era ir al menú proyecto, ir hasta la lista de los componentes y desde acá buscar Microsoft ADO Data Control. Aparecía un objeto nuevo dentro del panel de herramientas. Lo dibujábamos. Recordemos que acá cuando ponemos play lo vamos a estar visualizando en la pantalla por defecto. Y lo que hacíamos con este objeto era directamente desde acá conectarlo, o sea, sin tocar una línea de código. Vamos acá en la lista de las propiedades y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá, Connection String, hacemos un clic en los puntitos y acá es donde usamos el tipo de conexión, que era lo que nosotros hacíamos para, o sea, tomamos esta línea de código, la copiamos y después la reutilizamos en nuestros módulos. Seleccionamos Microsoft Jet 4.0, siguiente, elijo la base de datos. Tengo una copia por los dos, porque recuerden que cuando están eliminando y modificando datos, siempre va a haber una base de datos de prueba para hacer todo eso. La base de datos original siempre la dejamos reservada. Una vez que cargamos el archivo de base de datos, lo que hacíamos era probarla, para conexionar si todo era correcto. Podríamos Aceptar, Aceptar. En este caso, yo voy a poner Aceptar, no voy a borrar el control, lo voy a dejar acá en la pantallita. Después, acá, ya nos conectamos con lo que era la parte de la base de datos. Ahora tendré que conectarme con la tabla, ya que cada tabla va a tener uno de estos controles. Entonces, después, acá en la lista de las propiedades, vamos a buscar Record Source. Acá lo tenemos. Hacemos un clic. Y desde acá, donde dice, tipo de comando, seleccionamos la opción de tabla y le indicamos, bueno, qué tabla vamos a estar abriendo. Voy a empezar con el empleado. Y ponemos Aceptar. Una vez que ya lo tengo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Creo la cantidad de labels y la cantidad de cajitas de texto, depende de la cantidad de información que tenemos acá. Si yo, por ejemplo, voy acá en Empleados, sé que tengo un total de cuatro títulos. Entonces, voy a necesitar cuatro labels y cuatro cajas de texto. Recuerden, hacen uso de las matrices e incluso, si ustedes prefieren que se generen los objetos de manera automática, o sea, no en tiempo de diseño, sino en tiempo de ejecución, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero si prefieren dibujarlo para saber dónde van a estar ubicados todos los elementos, pueden dibujarlos, no hay ningún problema. Me voy a darle el formato. Vamos a poner el formato. Bien, ahí lo tengo. El primer label y la primera cajita de texto. Esta información hay que copiar y pegar para hacer una matriz de controles. Copiar y pegar. Ya existe un control de esa cronoma matriz, sí, quiero crear una matriz. Y lo mismo con la cajita de texto. Le hacemos la matriz. Después, si quiero ordenar los objetos, los selecciono. Formato, alinear, y ahí los puedo alinear para que queden un poco más prolijos. ¿Cómo hacemos para traer la información? Yo acá puedo play y vamos a la cajita de texto. Cada elemento, o sea, cada objeto, lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a ir hasta el panel de propiedades. Yo necesito traer la información, o sea, el registro que se encuentra dentro. Entonces, vamos acá en la propiedad data source, despliego, y acá pongo ADO DC. Y después, vamos acá en data field. Por ejemplo, en data source, estamos seleccionando el origen de los datos. Una vez que conecte el data source, lo siguiente es conectar el data field. Entonces, quiero traer la información que se encuentra en código de empleado. Me voy acá, y lo mismo. Primero el source, o sea, el origen de los datos, y después, qué información tiene que traer. Así con cada una. Ponemos play, y podemos visualizar que ya me está trayendo la información. Tengo mi objeto en pantalla, y tenemos los botones de desplazamiento, que ya vienen predefinidos dentro del objeto. Así que yo puedo desplazarme sin ningún problema por los registros. Fíjense que una vez que llega al final, no avanza más, y una vez que estoy en el principio, no retrocede. O sea que ya, se podría decir que están prácticamente programados. Obviamente, los levels no van a quedar así, y tenemos que modificarlos. Acá notamos una pequeña desventaja con respecto al uso de este control. ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi tabla no tiene solamente cuatro cajitas de texto? Y de repente me encuentro que la tabla tiene mucha más cantidad de columnas. Supongamos que es esta cantidad de columnas. Está bien, no es tanta. Pero si de repente son 20 columnas, tendrá que estar conectando una por una. O sea, seleccionar el elemento, ir a data source, para seleccionar el origen, ir a data field, para indicarle el campo con el cual tiene que conectarse. Y así, con cada una, un total de 20 veces. Obviamente, en ese caso, no parece tan útil utilizar el objeto, el data control. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que no solamente podemos conectarlos utilizando las propiedades, sino que, además, lo que podemos hacer es conectarlo mediante código. Así que voy a hacer doble clic para ir al formula ad. Y voy a hacerle lo siguiente. Primero me voy a fijar cómo se llama el objeto. A do de seguro. Entonces voy a hacer que yo necesito traer la información de cada uno de los campos. Así que vamos a poner lo siguiente. Vamos a hacerle. Campo nombre. Quiero que me traiga el campo nombre. ¿Cómo hacemos? Ponemos lo siguiente. Record set. Recordemos que lo que es el record set son las tablas. Los fields son los campos. El campo nombre. Vamos a ver dónde está. Tenemos, recordemos que empiezan desde el cero. Cero es el código empleado. Uno es el apellido. Perdón, el nombre. El dos es el apellido. Y el tres es la localidad. Entonces tenemos lo siguiente. Cero. Uno. Dos. Y el tres. Por lo tanto, lo que es el nombre estaría en el campo número uno. Entonces acá vamos a poner uno. MSG box. Campo nombre. Ahí dice Mónica. ¿Por qué? Porque el primer nombre es Mónica. Yo no quiero que me traiga la información que se encuentra adentro. Sino que yo lo que quiero que me traiga es el campo. O sea, que me devuelva nombre. Por lo tanto, acá ponemos punto name. Ponemos play. Y ahí me devuelve el nombre del campo. Si yo acá, por ejemplo, pongo cero. Ahí me devuelve code empleado. Entonces, desde acá, desde la vista de código, también podemos manipular la información que se va a estar cargando dentro de cada uno de los objetos. No solamente dependemos de la vista de diseño, sino que además lo combinamos con lo que es la parte del código. Entonces, mediante un bucle for vamos a estar trayendo la información. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Yo previamente tengo que saber cuántas columnas tengo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo sacar las filas. ¿Cómo sé las filas? Vamos a poner a WC. Record set. Y teníamos record count. Record count me devolvía, es mi sgbox, la cantidad de filas. O sea, la cantidad de información. O sea, cuántos registros tenemos dentro. O sea, tengo un total de cinco registros. Si yo voy a la base de datos, ahí vemos que tenemos cinco registros. Yo quiero que me devuelva cuántas columnas tenemos. Ya que no quiero ir a cada rato a la tabla para contar cuántas columnas tenemos. Entonces, acá vamos a poner columnas. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, repetimos addo.dc. Record set. Y acá, en vez de poner record count, vamos a poner fills. Directamente. O nosotros abriamos el paréntesis, metra y el campo. ¿Qué es lo que quiero que haga? Quiero que directamente lo cuente. Entonces, vamos a poner msgbox, columnas. Y ahí vemos que me devuelve cinco, que son la cantidad de files. Y cuatro, que son la cantidad de columnas que tenemos. Por lo tanto, acá lo que necesitamos sería la cantidad de columnas. Esto lo voy a dejar como un comentario. Si después lo necesito, lo vuelvo a utilizar. Entonces, yo quiero cargar los títulos dentro de los labels. Recordemos lo siguiente. Para no llenar el load con estos datos, voy a crear un procedimiento. Entonces, acá, no se olviden de los procedimientos, que sí o sí deben estar para el examen. Acá le voy a poner título tabla. Me voy a traer todo esto y me lo voy a llevar acá. Y vamos a poner col título tabla. Listo. Acá hacemos el for. Ponemos for. Comienza desde el cero y columnas. Cero, tú, columnas. Flex. Ahora. Acá me dice que son cuatro columnas. Acá yo me fijo y está bien, son cuatro columnas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? No tenemos que olvidarnos que comenzamos desde el cero. Entonces, acá hay cero, uno, dos, tres. El cuatro no existe. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo lo dejo así como está, o sea, con el cuatro. Voy a sacarle el comentario porque esto lo necesito. Ahí está. Pues esto está guardando la cantidad de columnas. Entonces, si yo esto lo dejo así como está, con el cuatro. Cuando llegue al cuatro, va a tirar un error. Porque está esperando la columna número cinco. Lo que está esperando Visual Basic es que sea cero, uno, dos, tres. Y acá la cuarta. Entonces, para que no ocurra ese error, que era lo que hacíamos, poníamos el menos uno. De esa forma va a ir de cero hasta el tres. Cero, uno, dos y tres. Y ahí listo. Ya lo tenemos. Así como estamos, vamos con los labels. Vamos a ver, se llama label uno. Ah, no, se llama label dos. Vamos a poner label dos. Punto caption. Que sea igual y como era que traemos la información. Ado, dc, punto, record set, punto, fills. Entre paréntesis colocamos el campo y le decíamos que me traiga el nombre del campo, no la información que está adentro. Ahora pongo play y vemos como me trae los datos exactamente como los tengo en la tabla. Ahora bien, yo tengo que tener en cuenta que la información que va a aparecer acá es exactamente como está escrita en esta tabla. Si por algún motivo digo no, yo en vez de que diga cod empleado, quiero que diga código de empleado. Entonces, ahí sí voy a tener que personalizar los campos y decir, bueno, está bien, en vez de que empiece desde el cero, que empiece a partir del número uno. ¿Por qué? Porque quiero que el label que tiene el índice cero diga código empleado. Entonces, ahí dice código empleado o código de empleado. O sea, depende de cómo lo querramos colocar. Voy a poner los dos puntitos y acá, si quiero también que aparezcan esos dos puntitos, no se olviden que podemos concatenar la información. Vamos a poner ampersand y entre comillas, porque son caracteres de texto, ponemos los dos puntitos. Y ahí queda marcadito. Entonces, ya vimos que utilizando lo que es el data control, ahí pudimos conectar los datos. Obviamente, el data control no es muy estético que digamos, entonces, por lo general, se oculta. Lo voy a dejar en cualquier lado y voy a ir acá, en la propiedad visible, y en vez de true, lo voy a colocar false. De esta manera no se visualiza. Lo que voy a hacer en su lugar es crear los botones de desplazamiento, que van a quedar un poco más atractivos. Vamos a poner un botoncito. Y vamos a hacer, obviamente, una matriz de controles. Recuerden asignarles nombre a los elementos. Estos nombres se los tenemos que dar antes de crear la matriz. Vamos a alinearlos un poquito para que queden más prolijos. Voy a volver a alinearlos, porque cuando los seleccioné, los moví. Bien, y ahora estos botones van a funcionar como fuesen los botones del data control. Entonces, hacemos doble clic, tenemos la matriz de controles. Vamos a trabajar únicamente con esta sección. Ponemos select case index. Y acá vamos a indicar cada caso, case 0, primer registro, case 1, registro anterior. Siguiente registro. Y último registro. Vamos a llamar al objeto. Ado ds1. Record set punto. Move first. Y hacemos lo mismo con el resto de los elementos. Algo que no tenemos que olvidarnos de hacer es ir guardando cada tanto. Así que antes de continuar voy a guardar el proyecto. Y continuo. Y continuo. Record set. Move next. Record set. Move last. Y vamos a probarlo. Vamos a ponerle play. Y probamos los botoncitos. Vemos que va al final, va al principio, va al final. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Presionamos el botón y no tiene un límite preestablecido. O sea, no lo tiene predefinido como el data control. Acá sí o sí tenemos que colocar nosotros el código. Entonces cuando le decimos que se mueva al siguiente registro o que vaya al registro anterior, tiene que fijarse si hay información adentro o no. Entonces vamos a preguntar. Ahora, si me encuentro al inicio, el if, entonces adodc1 record set.move first, o sea que quede directamente en el primero. Entonces, me encuentro en el primer registro y quiero retroceder y no me deja. Vamos a hacer lo mismo con el move next. Vamos a preguntar si estamos en el final. End of file. Si es igual a true, entonces record set.move last. O sea que llegue al final y ahí se detenga. Recorremos, recorremos, llego al final y se detiene justo ahí. Y ya tenemos lo que es la parte de los botones de desplazamiento. Y siempre va a ser importante tener los botones para ir moviéndonos entre cada uno de los registros. Algo importante que me estaba olvidando es el título. Por ejemplo, en este caso, este es el formulario de los empleados. Estamos en el centro y vamos a hacer la fuente un poquito más grande. Vamos a hacer el título. Ahí está. A continuación, nos faltan los botones para poder modificar los registros que se encuentran en el formulario de empleados. Un detalle. Acá, por ejemplo, podríamos hacer un formulario para cada una de las tablas. Pero tenemos que pensar en los datos que seguramente se van a estar modificando constantemente. Entonces, empleados. Los empleados podemos asignar, agregar o eliminar más empleados. En el caso de los productos también podemos agregar más productos o modificar el stock. Ya que recordemos que, si nosotros nos estamos quedando sin mercadería, vamos a llamar a los proveedores para que vengan a traernos, obviamente, mercadería nueva. Entonces, esta tabla sí o sí la vamos a estar editando. Ahora, lo que son las formas de pago. Tenemos efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Pero, se podría agregar una tabla, un formulario nuevo, quizás para poder agregar más formas de pago. Si, por ejemplo, quisiera pagar con modo o utilizar mercado pago, quizás se podría hacer. Pero, vamos a dejarlo ahí en pausa. Después vemos si lo agregamos o no. En el caso de la cantidad de cuotas también, se podría generar como una pequeña tablita, un formulario chiquito, para modificar estos datos. Eso después lo vamos a ir viendo a medida que vamos armando el proyecto. Por lo pronto, ya sabemos que podemos desplazarnos por los registros. Y ahora, nos faltaría la posibilidad de añadir, eliminar o modificar los datos. Así que vamos a hacer los botones. También haremos una matriz. Y, vamos a, no hay falta de actualizar. Bien, recuerden, no hace falta que los pongan dos peruguitos. Formato, alinear y desde acá alinean para que queden bien bonitos. Lo mismo en el caso de la distribución. Vamos a poner espacio vertical y voilà. O sea, que queden todos a la misma distancia. No solamente el código tiene que quedar, o sea, no solamente el programa tiene que funcionar, que es la parte más importante, sino que el diseño también tiene que ser lo más amigable posible. No es lo mismo tener la información toda prolija, que de repente tener los botones todos corridos, puestos en cualquier posición. O sea, esto no es presentable. Tengan siempre en cuenta esos detalles. A veces uno deja el diseño aparte. También concentras en lo que es la parte del código. Pero el diseño también juega una parte muy importante a la hora de utilizar los programas. Lo mismo el uso de las fuentes, los tamaños, los colores. Y nunca se olviden de guardar. Vamos acá. Vamos a poner, en vez de añadir, nuevo. O sea, para que me vacíe. Porque el botón nuevo, la única función que va a hacer es vaciar las cajas de texto. Nada más. Vamos a poner, evitar. Y acá, guardar. Eliminar. Después acá, en un rinconcito, el botón de salir. No puedo colocar más o menos a esta altura. Recordemos que el control, el data control, no se va a visualizar. Así que lo podemos dejar por acá. Lo importante es que no nos moleste a la hora de estar diseñando e insertando los elementos. El botón nuevo, simplemente, va a vaciar las cajas de texto. Así que, por partes, select case, index, and select, que es 0, que es 1, que es 2, y case 3. Nuevo. Modificar. Guardar. Eliminar. Entonces, acá, el botón nuevo, va a vaciar las cajitas de texto que tengamos acá. Tenemos que van desde el 0 hasta el 3. Así que vamos a poner, for, 0, tu 3. Text1. Punto text. Y vaciamos la información que se encuentra adentro. En realidad, tendríamos que empezar a partir del 1, ya que el código, en el momento que nosotros vaciamos la caja, la información que se va a vaciar es esta. El código va a quedar intacto, porque automáticamente le asignaría un número nuevo. Y lo que haríamos luego es indicar que el foco quede en la cajita número 1, que es donde empieza el nombre. Entonces, este después lo vamos a bloquear para que no se pueda hacer clic, ni modificar, ni borrar, ni nada. Entonces, al presionar nuevo, ahí está, vaciamos las cajas y queda el foco en la segunda cajita. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? No solamente poner nuevo, sino que acá ya tiene que aparecer el número. Así que, necesitaría, voy a volver a mostrar el resto del código, porque voy a estar necesitando esta información. Filas y columnas son variables que se encuentran únicamente en este procedimiento. Al no haberlas declarado en la parte superior, o sea, acá en la sección general, no nos olvidemos que este tipo de variables está funcionando de manera local en el procedimiento. Entonces, si yo lo llamo fuera de este procedimiento, me va a devolver cero, obviamente. Por lo tanto, filas y columnas vamos a declararlas. Columnas y filas, as integer, y columnas, as integer, también. Entonces, de esa manera lo voy a poder llamar desde otra parte del código. Voy a regresar aquí. Entonces, yo necesito saber cuántos registros tengo, como para saber cuál es el número siguiente. Entonces, lo que hacemos es, vamos a llamar a la variable filas. Y acá voy a regresar el cero como estaba antes. Pues, necesito que se vacíe. Y voy a decir que el cero va a ser igual a filas, porque ya lo teníamos todo contadito acá. Mi último registro es el código número 5. Cuando yo presione nuevo, ¿qué es lo que va a pasar si yo lo dejo? Tal cual como está acá. Obviamente me va a devolver el 5. Yo no quiero el 5, yo quiero que me devuelva el siguiente. Entonces, le ponemos filas más 1. Va a contar la cantidad de información que se encuentra. Y a eso le va a estar sumando un número. Bien, entonces acá ya tenemos listo lo que es el botón nuevo. Vamos a ver cómo modificar, guardar y cómo era el tema de eliminar estos datos. Vamos a ponerle forE. Acá sí no le puedo poner de cero al tres, porque el código del empleado no se va a estar modificando. Eso es un valor fijo, así que sí o sí no me queda de otra que decirle de uno a tres. Acá tampoco es necesario decirle tres, ya que tengo la variable columna o columnas. Tengo la variable columnas que me trae la cantidad de columnas que hay, entonces no es necesario colocar manualmente el número. Lo que sí tengo que recordar es indicarle que tiene que ser menos uno. Entonces, acá para poder modificarlo, vamos a decirle lo siguiente. Vamos a ponerlo. addo.dc.recordset.update. Esto va acá debajo. Y vamos a decirle lo siguiente. Lo que quiero actualizar es la información que se encuentra acá adentro. Así que vamos a poner addo.dc.recordset.fills, que vaya a la fila correspondiente y que se guarde la información que está en la cajita de texto. Y después que actualice la base de datos. Vamos a probarlo. Vamos a verificar. Acá en empleados. Vamos a cambiar la dirección de Fernando. Vamos a enviarlo a otro lado. Vamos a open a play. Vamos a buscar a Fernando. Fernando está acá. Vamos a cambiarlo. Vamos a llevarlo a moro. Lo cambiamos de... Se mudó. Y ahora está viviendo a moro. Editor. Y ahí vemos como quedó ya almacenado. Estaría interesante que tenga un mensajito. MSGbox. Y que me avise que los datos fueron actualizados. Correctamente. La importancia de los mensajes. Sí. A mí no me aparece ningún dato. Acá pongo, por ejemplo, editar. Ahora sí. Los datos fueron actualizados correctamente. Entonces, de esa manera digo, sí. Joya. Quedó guardado. También si no me aparece nada, yo presiono editar. Y hasta que no hago el cambio y me voy a otro campo, no veo... O sea, no estoy segura, 100%, que esta información se guardó. En cambio, al aparecer el cartelito, es como que uno se queda más tranquilo. Dice, perfecto, funciona. Se está guardando. Vamos acá a guardar. Recordset.addnew. Vamos a agregar un dato nuevo. Y acá hacemos el for. Vamos a dejar un poquito más de espacio para que se vea todo correctamente. Y lo mismo que previamente. Vamos a comenzar desde el 1. Columnas. Menos 1. Next. Ato. Y acá... Add-on. Dice 1. Recordset. Fills. Segunda información que está en la cajita de texto. Listo. Y después se actualiza. Update. Es más o menos... Muy similar... A lo que es el botón de modificar. Entonces, esto que es exactamente igual, lo podríamos guardar dentro de un procedimiento. Porque estoy utilizando, o sea, las mismas líneas de código. Es más, el mensaje también lo voy a estar mostrando en pantalla un mensaje. Entonces, ya con todos esos datos, digo, para que voy a estar repitiendo código, si puedo crear un procedimiento. Entonces, vamos a ponerle... Guardar. Cambios. Aceptar. Vamos a mostrar toda la información y voy a traer lo que se repite. O sea, va del 1 al menos 1. Es todo exactamente igual, incluyendo el mensajito. Hasta acá. Vamos a cortar. Ahí estaría. Guardar campos. Entonces, acá, en modificar, directamente con guardar campos. Y acá, una vez que ejecuta el addnew, luego guarda el campo. Pero, habría que agregarle acá un parámetro. Porque, en el caso del MSG Box, no puedo poner que al momento de guardarlo se actualizó el... Estaría bien que se haya actualizado, pero quedaría mejor que los datos fueron guardados correctamente. Y en el mensaje, en vez de que diga actualizar, que diga guardar. Entonces, acá le voy a pasar un... Vamos a ponerle dos parámetros. Mensaje 1. Haz string. Y... Mensaje 2. Haz string. Ah, no. Sin el dim. Me entusiasmé. Ahora sí. Entonces, lo que se va a estar cambiando es la palabra actualizados. Acá voy a colocar el primer mensaje. Vamos a poner... Cerramos acá las comillitas. Dejo los espacios correspondientes. Y acá van los ambersons. Mensaje 1. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo con la diferencia que directamente colocamos mensaje... Ah, no. Sí, está bien. Mensaje 2. Muy bien. Mensaje 1. Mensaje 2. Listo. Ahora... Acá me dice guardar campos. Vamos a abrir un paréntesis y me va a pedir... Bueno, ¿qué querés colocar en el mensaje 1? Si estoy modificando, me tiene que decir... Los datos fueron actualizados. Actualizados. Entre comillas. Entre comillas. Porque recordemos que es una variable del tipo string. Actualizados. Coma. Y en el siguiente mensaje... Acá, por ejemplo, me aparece en el mensaje 2. Y vamos a poner... Actualizado. Actualizar. O actualizar. Para que no quede igual. Entonces, ahí tenemos actualizados y actualizar. Y acá, como estamos guardando, vamos a poner... Los datos fueron guardados. Guardar. Vamos a probarlo. Ponemos play. Vamos a ver el de editar. Antes funcionaba. Vamos a cambiar. Ponerlo. Editar. Actualizar. Los datos fueron actualizados correctamente. Perfecto. Vamos a ver el de guardar los datos. Presionamos acá nuevo. Para que cargue la información. Y presionamos en guardar. No se puede actualizar. Code empleado. El campo no es actualizable. El campo no es actualizable. Ahora empleados. Ah, es autonumérico. Lo dejaron autonumérico para que Access automáticamente vaya cargando los datos. Entonces, por ese motivo, me tira un error. Porque acá mismo estoy agregando y estoy actualizando los datos. Así que voy a hacer una modificación acá con el botón nuevo. Estoy utilizando el Data Control. A diferencia de cuando lo hacemos manualmente, el Data Control, voy a cortarlo. Ahora, ya vacía las cajas de texto. Así que, vamos a pegarlo acá. Reemplazamos el for que vacía las cajitas. Y ponemos acá el Record Set Admin. Y, a ver, acá. A ver si funciona. Vamos a ponerle New. Ahí vemos que vacía. Vamos a guardar. Y ahí no tiró ningún error. Voy a ir a la base de datos. Y ahí apareció almacenada la información. O sea, lo había colocado mal acá el New. Iba en el Nuevo para que vacíe todas las cajitas. Y después en Guardar simplemente que haga un update. Ahí lo tenemos. Esa fue la única modificación que hicimos. Vamos a eliminar los datos ahora. En el caso de... Después de guardar, podré decirle que los registros se actualicen. Recorciar.moveFirst. Y vaya al primer registro. O sea, ya no se queda ahí en el último. Podríamos agregarle eso. O podemos dejar que se quede en el último. O sea, eso depende después de... De cómo queremos que quede la información. A2C1.Recordset.Delete. Pero, obviamente, tenemos que preguntar primero si queremos eliminarlo. MSGbox. Desea eliminar el registro actual. Yes, no. Eliminar. Si me respondió que sí, entonces, que lo borro. Vamos a elegir... No queda notaria. Vamos a eliminarla. M... Ah, me olvidé la S. Por razón, acá no me aparecía automáticamente la lista. Y es... Bueno, ahora... Cinco... Eliminar. Desa eliminarlo. Sí. Chau chis. Y tendría que ir al primer registro. Y acá va a pasar algo raro. Tres. Cuatro. Y va a saltar al seis. Esta era una de las desventajas de colocarle el tipo de campo autonomérico. Porque los campos autonoméricos van a quedar vacíos. Entonces, como que no se resetean los números. Así que tendríamos que ahí modificar en vista diseño, sacarle la autonumeración y ponerle numérico. Cosa que no queden números salteados. Cosa que no queden los números salteados. Una vez que lo elimina. Record set. Move first. Y avisamos que el dato fue eliminado correctamente. El registro fue eliminado de manera correcta. Y ahora... Cosa que no queden los números salteados. Cosa que no queden los números salteados. Listo. Y que se actualice. Entonces, ahí ya tenemos para poder añadir los registros. Editar, guardar y eliminar. El botón de guardar tendría que estar desactivado. Cosa que no me permita guardar absolutamente nada hasta que yo no presione el botón nuevo. Así que acá nuevo. Y bien lo presionamos. Comand 2. Enerv va a ser igual a true. O sea, lo activamos. Y después, una vez que guardamos la información. Este mismo botón. Lo desactivamos. Lo desactivamos. Entonces, cuando presiono nuevo, ahí aparece el botoncito guardar. Antes de almacenar, algo muy importante que me estoy olvidando. O sea, las cajas de texto no pueden estar vacías. Sí o sí tienen que contener algo. Así que es importante también, antes de presionar guardar, verificar que la información en las cajitas de texto aparezca directamente. O sea, que no haya cajitas vacías. Recordemos que, bueno, en este caso son únicamente tres cajas las que tenemos que preguntar. Con un condicional no habría ningún problema. Pero recordemos que podemos hacer uso de las variables del tipo booleanas. Y con un bucle for verificar si hay o no información ahí dentro. Entonces acá al presionar guardar. Vamos a preguntar. En un principio, la variable vacío va a ser igual a false. O sea, por defecto está vacío. Me voy a presionar guardar. Ahora, mediante un bucle for vamos a averiguar si hay o no información dentro de la cajita de texto. Que vayan desde 1 porque el 0 va a tener el índice correspondiente. Y vamos a ponerle cuántas cajitas eran según las columnas. Entonces lo que vamos a hacer es averiguar si alguna de estas cajitas es igual a, comilla a comilla, o sea, en caso que no haya nada, en if. Entonces la variable vacío va a ser igual a true. O sea, automáticamente. Una vez que el bucle for revisó si alguna de las cajitas están vacías. Vamos a preguntar si vacío es igual a true. Entonces tenemos que mandar un cartelito avisando que sí o sí tiene que haber contenido dentro de las cajas. Caso contrario, que ejecute y guarde los campos. Y acá el botoncito en if. Recordemos que este era el botón de guardar que lo volvíamos a deshabilitar. Entonces si las cajitas están en true, un mensajito, el visaje box, las cajas de texto no pueden estar vacías. Text. Clamation. Error. Entonces si yo presiono nuevo y pongo guardar, las cajas de texto no pueden estar vacías. Hasta que no cargue con un dato, no va a estar trayendo absolutamente nada. Y acá tenemos el primer error. ¿Qué pasa? Nosotros estamos contando acá la cantidad de campos que hay. Entonces si yo tengo, yo eliminé, yo tenía 6 en un principio. Eliminé uno, ahora tengo 5. Entonces, ¿qué es lo que hace el viso? Dice, bueno, tenés 5 campos, por lo tanto el siguiente número es el 6. ¿Qué es lo que ocurre? Yo eliminé el campo número 5. El campo número 6 existe todavía. Entonces ahí encontramos el segundo problema de trabajar con autonumeración. Lo que tendremos que hacer es cambiar el tipo de dato, pasarlo a numérico en vez de autonumeración para poder asignarle a cada uno, nosotros mismos, los números. Esa sería una opción. Si no, la otra opción es capturar el código del último campo. Decir, bueno, a ver, ¿cuál es el último campo? El último campo es el 6. Bueno, capturar este número que está acá. O sea, no contar los registros, sino capturar la información que se encuentra acá y sumarle un número. Entonces, para poder encontrar el último registro, o sea, detectar cuál es el último código y sumarlo, podemos hacer lo siguiente. Vamos a bloquearlo. Y acá, antes del add new, vamos a colocar addo.dc movlast para que se mueva el último registro. Y acá voy a colocar una variable llamada último registro. Record set y acá colocamos era código code empleado. Tiene que estar escrito tal cual. A continuación, se crea el nuevo registro y vamos a decirle que en la cajita de texto va a aparecer el último registro más uno. Ponemos play, presionamos el nuevo, va al último registro que es el 6 y automáticamente le coloca el 7. Esta variable de último registro la podríamos colocar junto con el resto en caso que la necesitemos más adelante. Podríamos declararlo. Siempre es recomendable declarar todas las variables que vamos a utilizar. Y obviamente, las variables que no utilizamos, supongamos que declaro estas dos variables y después no las utilizo. Después, sí o sí, las tengo que eliminar para que no ocupen espacio. Recordemos que la variable va a estar almacenando información momentáneamente, mientras el programa se esté ejecutando. Pero, mientras tanto, supongamos que estas dos variables no las utilizo. Estas dos variables están ocupando un espacio en la memoria. No tienen nada almacenado, pero ya están reservando un espacio. Entonces, siempre es recomendable. Si no la vamos a estar utilizando, hay que eliminarla. En este formulario ya tenemos listo lo que sería la información de los empleados. Desde acá podemos añadir empleados nuevos, hacer modificaciones e eliminarlos, recorrer todos los registros. Entonces, tendríamos que hacer un formulario similar también para los productos, donde podamos realizar las mismas acciones. Siempre recordando que debemos añadir, modificar y eliminar. En el caso de los productos, hay que tener presente que hay una columna que es la de código de marca, que hace referencia a la tabla de las marcas. Por lo tanto, vamos a tener dos tablas que seguramente las vamos a relacionar. Para que el video no sea demasiado pesado ni extenso, voy a dejarlo hasta acá. El siguiente formulario, o sea, el formulario número 2 sería exactamente igual a este, pero en vez de ser de empleados, sería de productos. Para poder añadir, modificar y eliminar productos nuevos. Lo que voy a estar armando en el otro video, va a ser un tercer formulario, donde vamos a trabajar con el Flexgrid y Consultas SQL, para poder buscar los productos. Saber cuántas unidades hay de cada uno de los productos, y también los podríamos buscar por precio. O agruparlos por marca también, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente videito. Gracias. Gracias.